Bueno, hay que tener cuidado Gracias, hay una araña Bueno, tomás con cuidado, por favor Dale, vamos El señor no 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 63 km por hora El señor no El señor no Tampoco En L신 Abajo Um Un D En La 신 id Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene! ¿Pero qué se quejan los ciclistas? ¡Es bien fácil! Tienes que tenerle respeto a esa curva Tienes que bajarle muchísimo Aquí vamos a la foto al Hawái La entrada es acá ¡Sí, gracias! Y la entrada es aquella Ahí donde está la casa rosa Sí, como ese día veníamos ahí Y luego bajamos ¿No te estuvo horrible el de este? ¿Viste lo que ellos hicieron? O sea, te pegas a la bici ¿Qué es el jagüello? Un charco Un charco Solo sentí el aire así Que de repente Está frenando ¡Bien!